Profesor Loco ¡Wow! Soy un verdadero genio por hacer un invento tan bueno como este ¿Y cómo lo llamaré? ¿Pistola de flores? ¿Disipador de flores? ¿Pistola floral? ¿Pistola de pétalos? ¡Pistola pétalos! ¡Sí, ese me gusta! ¿Entonces fuiste tú, Hopper? ¡Ajá! Echa un vistazo a mi invento más reciente, la pistola pétalos Hace que todo parezca floral y huele a prados de verano ¿Imita la floración? ¿Huele a pradera? ¡Será mejor que me des una pista sobre cómo deshacerme de estos pétalos! ¿Por qué todos tus inventos son tan inútiles? ¡No puede ser! ¡Esto es vandalismo! ¡No, no te estaba hablando a ti! ¡Lo siento mucho! ¿Hopper? Lo siento mucho, no era mi intención Pero, ¿sabe? En realidad le va muy bien ¿Me veo muy bien? Tengo una reunión importante de negocios ahora Ya se me hizo tarde, me veo muy bien ¿Por qué no mejor inventas algo que funcione? Algo que sea útil Bueno, si nadie les puede dar un uso Bien, de ahora en adelante solo voy a hacer aparatos útiles ¿Te puedo ayudar? Sí, por favor La llanta se cayó y no sé cómo repararla ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Gracias! Hola ¿Tienen algún problema? ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Oh! ¡Yo lo puedo reparar! Hoy todo lo he hecho muy bien, pero aún no me siento feliz. ¡Hola! ¿Tienes algo roto también, abuelo Bob? ¿Puedo arreglarlo por ti? Ah, sí. Algo está roto y me duele la espalda, pero dudo que sea algo que realmente puedas arreglar. Tal vez podrías darme un poco de ánimo. Ah, tengo una idea. ¡Vuelvo enseguida! ¡Solo espero un poco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mírate! ¡No tenía idea de que fueras un genio! ¿De verdad? ¿Quiere decir que tienen sentido mis inventos, abuelo Bob? ¿De verdad eso crees? Por supuesto. ¿Sabes qué, abuelo Bob? Si te gustan, puedes tomarlos. Son todos tuyos. ¿Oh, en serio? ¿Todos estos tesoros? ¡No los puedo aceptar! Llévatelos, por favor, en serio. ¿De verdad? ¿No te arrepentirás? ¿Yo? ¡Claro que no! ¡Haré muchos más! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Te estuvimos buscando por todas partes! ¿De verdad? Bueno, solo estaba caminando por el bosque pensando en inventar nuevos aparatos y de repente... ¡Sí! ¡Hopper regresó! Escucha, en serio eres un genio inventor. ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 Lo siento, Hopper. Estaba equivocado sobre ti. ¡Te lo agradezco mucho! Hace mucho tiempo que no me divertía tanto como hoy en tu exposición. No te preocupes, me disculpo yo también. ¿Entonces lo estás disfrutando? ¡Mira alrededor! ¡Los haces muy felices! ¡Están divirtiendo! ¿Qué quieres decir con inventos inútiles?